Ahora nos encontramos en el vecino Cantón Durán y sí, es que esta lluvia inclemente generó estragos no sólo en situaciones materiales que ya les vamos a mostrar, sino también acá. En esta zanja un conductor terminó prácticamente encunetado, su vehículo hundido en un accidente de tránsito que se dio en pleno aguacero acá en el vecino Cantón. Esto habría ocurrido, según información extraoficial, cerca de las 9, 9 y 30 de la noche y como estaba lloviendo de una manera bastante fuerte, las personas que acudieron y observaron este accidente de tránsito llamaron a las autoridades de control, en este caso a los bomberos quienes acudieron hasta este punto y ya más o menos como no, cerca de las 2 y media a 3 de la mañana que vinieron a sacar el vehículo porque pensaban que no había ningún ocupante en el automotor, se dieron cuenta de que el conductor estaba sin signos vitales porque se habría ahogado luego de que su vehículo perdiera pista y cayera en esta zanja, ya que el nivel de agua estaba bastante alto. El conductor no logró salir y falleció luego de este siniestro que ocurrió más o menos a las 9 de la noche y luego de que a las 3 de la mañana le vinieran a rescatar, pues constataron que el señor no estaba vivo. Ahora, hay una novedad en este caso y es que dentro de este automotor, de este auto, encontraron un arma de fuego es lo que nos mencionaron las personas que vinieron acá al rescate y se percataron de esta situación y ya se hacen pues las investigaciones respectivas de quién era el conductor, cómo así tenía un arma dentro de su automotor qué fue lo que aconteció que a lo mejor estaba en algún estado fuera de sus cabales que hizo que perdiera pista y terminara acá estrellado. Son algunas de las preguntas que están en el aire y que ya poco a poco se irán respondiendo con las investigaciones que se realizan luego de este accidente de tránsito producto del aguacero que cayó ayer en Guayaquil y no solo generó estragos acá en Durán sino también se reflejó en Urdeza, porque qué fue lo que pasó en Urdeza, tenemos un video para poder graficar la situación y es que un árbol prácticamente quedó tendido sobre la calzada y también afectando a viviendas aledañas fue necesario que las unidades del cuerpo de bomberos acudieran esto fue en el puente que conecta las calles Ilanes, de Urdeza Central, con un centro comercial allá en el sector porque un árbol se cayó sobre la vía y afectó aparentemente a otras viviendas por fortuna no se conoce que existan personas también agraviadas con este hecho sin embargo estos dos sucesos son algunos de los resultados visibles que podemos constatar luego de la fuerte lluvia y hasta con truenos que se registró la noche de ayer acá en Guayaquil y también que causó efectos en Durán es lo que les podemos contar a esta hora de la mañana desde el vecino Cantón Durán, nosotros estamos en la vía principal diagonal al cementerio Parques de la Paz frente al tractocentro acá en el Cantón Durán donde ocurrió este siniestro de tránsito acá el conductor falleció se encontró un arma de fuego y las investigaciones continúan dentro de este caso